Voy a evidenciar la corrupción, vamos a tratar de conseguir la justicia que tanto necesita este país. Justicia para el cuarentena. Es el primer video que vive este país, pero hoy como es el primer video de este programa, este primer video voy a dedicar a nuestro caso, lo que está pasando ahora con nosotros y voy a evidenciar la corrupción, los actos criminales que cometieron varios jueces y magistrados. Y así vamos a tratar de conseguir la justicia que tanto necesita este país, porque la justicia es asunto primordial para que existe una nación. Sin justicia no hay prosperidad, no hay desarrollo, no hay nada. Voy a explicar muy corto a nuestro caso. Como ya dije, nuestra familia, familia de refugiados, a Guatemala nos invitó una empresa internacional, empresa jurídica, a darnos protección de la persecución. Obtuvimos todos los documentos en las oficinas del gobierno en el año 2009. Y nuestra hija, que por cierto era menor de edad, también estuvo con nosotros. Y aquí nació nuestro otro hijo en el año 2012. Vivimos tranquilos hasta 2015, cuando llegaron un ejército de policías, de fiscales, de la gente fuertemente armados, más de 100 efectivos, participaron en arrestos de nuestra familia. Arrestaron a mí, a mi esposa, a mi hija, nos metieron a la cárcel, donde pasamos años. Finalmente, descubrimos que toda la persecución penal aquí en Guatemala fue organizada por el gobierno ruso, a través de los bancos rusos que pertenecen al Estado, WTB y Gazprom Bank. Ahí contrataron a los abogados muy influyentes, muy fuertes, como Henry Conte, que era antes magistrado suplente de Corte de Gestalt, y Alfonso Carrillo. Alfonso Carrillo era amigo de Iván Velázquez. Iván Velázquez encarizaba la Comisión Internacional contra Impunidad, que aquí en Guatemala prácticamente asumió todo el poder. Nosotros, ingenuamente, creímos que con nosotros fue cometido un error, que el gobierno ruso los informó mal. Entonces, nosotros tratábamos de llevar nuestra información. Mi esposa logró tener una cita con Iván Velázquez, explicarle todo el asunto. Pero en aquella época, ni imaginamos qué gran corrupto era el mismo Iván Velázquez y todas las personas que lo radiaban. El del Maldana, que era fiscal general en aquella época, Juan Francisco Sandoval, el jefe de Feixi, los jueces que habilecían a todos los órdenes de Iván Velázquez, como la jueza Erika Ifán y la jueza Yasmin Varios. A las manos de estas jueces fue entregado nuestro caso, el caso por documentos. Lógicamente, ¿cómo puede el gobierno acusar a un migrante en el trámite de documentos que el mismo gobierno lo hizo ese trámite? Sin embargo, en el año 2018, después de largo tiempo mantenernos en la cárcel primitiva, la jueza Yasmin Varios con sus jueces del tribunal nos cantenaron a mi hija y mi esposa a 14 años y a mí a 19 años de la cárcel. Por cierto, mi hija era menor de edad cuando obtuvo esos documentos. Imagínense, por los documentos que nos otorgó el mismo gobierno. Según la sentencia, según la acusación, nosotros supuestamente, como ellos dicen, nosotros alteramos registros civiles dentro de algunas alcaldías. Entonces, nadie nunca ni comprobó ni explicó cómo podría ser esto un migrante sin saber el idioma español o venir al país por primera vez, ni conocer el país. Entonces, cuando sucedió esta sentencia, nosotros ya estábamos amparados por la Corte Superior. La Corte Superior, la Sala de Apelaciones, ya emitió su resolución que todo el juicio contra nosotros era ilegal. Sin embargo, Yasmin Varios prefirió no cumplir la resolución del amparo de la Sala de Apelaciones. Con un pretexto que ésta se puede apelar en Corte Calciudad, entonces el tribunal de Yasmin Varios, sin respetar, sin cumplir el amparo que ya fue atalgado a nuestra familia, nos candenó a esas candenas 47 años para tres personas por estos documentos. Lamentablemente, junto con nosotros, candenaron a unos trabajadores, unos trabajadores de más bajo rango de la RINAP e inmigración. Pero aquí quiero poner énfasis a nosotros, a mí, a mi esposa, a mi hija, nos prohibieron declarar en este debate, como ellos lo llaman, pero de verdad era un linchamiento, declarar que allí participaron abogados de esta empresa jurídica, los que prepararon todos los documentos, que allí participaron los subdirectores de inmigración, los viceministros de Relaciones Exteriores. Y entre todos participó Mayra Yohana Vélez López, que en aquella época era subdirectora de inmigración, la que atargó a nosotros el Estatuto de Residentes Permanentes. Entonces, Fiz y Juan Francisco Sandoval simplemente ocultaron estos documentos, los escondieron. En el mismo tiempo, nuestros documentos, nuestras evidencias, rechazaron aceptar como pruebas. Lo único que nos quedó es presentar apelación. Sin embargo, la información sobre esta injusticia llegó al Senado de Estados Unidos a través del famoso defensor de derechos humanos Bill Browder. Bill Browder presentó nuestro caso ante la Comisión Helsinki, la Comisión de Seguridad de Derechos Humanos del Senado de Estados Unidos, en el día 27 de abril del año 2018, cuando nosotros todavía estuvimos todos en la cárcel. Como resultado de esta audiencia de Comisión Helsinki, financiamiento de CICIC fue suspendido. Y en el mismo tiempo, un día antes de esta audiencia, Corte de Garzat, por unanimidad, rechazó apelaciones de CICIC, Fécil y Banco Ruso VTV y confirmaron el amparo que a nosotros fue encargado, anulando esta sentencia y anulando la apertura del juicio. Pero Iván Velázquez es un astuto burocrata. Decidió actuar en su manera y empezó a manejar sus influencias. Erika Ifán nuevamente rechazó cumplir la resolución del amparo. Erika Ifán decidió que Irina y Anastasia no tienen ninguna relación con este amparo porque el amparo fue firmado solo por mi persona. Entonces ella solo anuló el juicio mío y no anuló el juicio de Anastasia y de Irina. Y ella ordenó juzgarme de nuevo, diciendo que yo no logré comprobar mi estatuto como migrante y que supuestamente no existía ninguna estructura criminal, entonces no pueden juzgar a nadie más, solo deben juzgar a mí. Y en una manera exprés, prácticamente por una semana, realizó varias audiencias para mandarme nuevamente al juicio. Sin embargo, la sala de apelaciones anuló esta subresolución y le ordenó debida ejecución. También ordenó al Ministerio Público investigar a Erika Ifán por su evidente interés personal en este caso. Ahí hicieron un truco. Erika Ifán, siendo juez en nuestro caso, preparó una queja al corte candidato, diciendo que es juez independiente y que puede resolver como quiera. Y ella considera así tres magistrados pegados a Iván Velázquez, Asisic, Gloria Porras, Francisco de Matabela y Bonergui Mejía, resolvieron a favor de Aifán y Gina Achoa y Nathalia Aldana emitieron su voto razonado. Nuevo juicio, en tiempo más corto posible, fue realizado. Sin embargo, esto se convirtió en un desastre para Asisic, Fesi y todos involucrados en persecución contra nuestra familia. Ahí nosotros presentamos evidencias, aunque el tribunal no los aceptó, pero presentamos, lo mostramos, evidencias de que en nuestro caso, en nuestro trámite, participaron 15 funcionarios. Ninguno de ellos no fue ni investigado ni juzgado. Incluso la exsecretaria del Ministerio Público, Mayra Johanna Vélez López, bajo de peso de todas esas evidencias, pruebas, toda esa información, el corte, aunque obedecía en 100% a Fesi y a Asisic, el tribunal de Sarayukyuk ardenó inmediata investigación de los funcionarios que emitieron nuestros documentos. Entonces, de un lado, ellos candenan a mí como que sea culpable. De otro lado, dicen empezar la investigación de los que realmente emitieron estos documentos. Y mi apelación también cayó en la misma sala, la sala segunda. Entonces, tres magistrados de la sala tenían que resolver dos apelaciones del mismo caso. Ahora voy a decir un poco de esta sala segunda. Cuando la sala segunda, de mayor riesgo, fue creada en final del año 2017, caroal, cuando fue resuelto nuestro amparo por la sala tercera. Entonces, yo me imagino que Iván Velázquez no quería más que las resoluciones de sus jueces sean apeladas, sean revocadas. Necesitaban jueces con colas machucadas. En otras palabras, como aquí en Guatemala dicen, en otras palabras, los jueces que tenían abiertos procesos penales contra ellos, pero no resueltos. Para que siempre estaban amarrados con la Fesi, con la SESIC, que en cualquier momento los pueden meter presos, entonces deben obedecer. Y ahí encontraron, encontraron a Harold Ortiz. Harold Ortiz trabajaba antes en una sala de antigua. Este Harold Ortiz ya fue denunciado por el abogado Álvaro Erick Montes. Y de esta denuncia, SESIC sabía muy bien, porque la denuncia fue dirigida a la SESIC. Según esta denuncia, el magistrado suplente de una sala de antiguos, Harold Ortiz, perseguía al abogado Erick Montes por descubrir y denunciar unos actos de corrupción en Bantrap. Incluso el lavado de dinero de la dictadura de Nicolás Maduro. Ese caso yo ya lo presenté ante el Ministerio Público con mi denuncia. Y también pueden ver mi video en este tema. Iván Velázquez, Telmaldana, Juan Francisco Sandoval ya fueron involucrados en el cubrimiento de la dictadura de Maduro. Entonces ahí ellos estaban prácticamente, Harold Ortiz era cómplice de este subcrimen. Y otros dos magistrados, Santos Sackbachol y Edwin Ruan, también tienen sus problemas con procesos penales abiertos en el Ministerio Público. En su momento, FECI preparó un reporte para el Congreso de Guatemala sobre todos los candidatos a las salas y Corte Suprema. Y entre ellos hay estos tres personajes. Y ahí de este reporte podemos ver la información que Harold Ortiz tiene cuatro procesos penales con diez acusaciones por delitos graves. Incluso abuso de poder, tráfico de influencias, asesión ilícita, amenazas, etc. Santos Sackbachol tiene cuatro procesos penales abiertos por diez delitos igualmente graves. Y Edwin Ruan tiene un proceso penal por cuatro delitos. Todas esas personas fueron señaladas por participar en manipulaciones de las elecciones a los nuevos cortes. Ellos quieren elegirse nuevamente. En el día 8 de enero del año 2020, en la audiencia de la jueza Erika Ifán, los fiscales de FECI presentaron videos y fotos de reunión de un procesado que guardaba prisión preventiva, Gustavo Alejos. Entonces, ahí apareció, según la FECI, Harold Ortiz. El tema de Gustavo Alejos, de sus relaciones con magistrados y jueces, es una gran causa penal que armaron FECI y la misma jueza Erika Ifán contra muchos magistrados y jueces. Pero el único magistrados que nunca fue denunciado es Harold Ortiz. Tiene su impunidad. Entonces, esta impunidad, yo me imagino que no es gratis. En agosto del año 2020, después de casi tres años tener en sus manos nuestra apelación, esta sala emitió su resolución. Resolución que rechazó totalmente nuestros argumentos. La resolución es tan descarada que quita cualquier duda que la sala en ningún momento ni intentaba de cumplir la ley. Literalmente, escribió que los Bitkoff no se acreditan como migrantes, porque ellos nunca solicitaron el estatuto de migrante en la dirección de migración. Y, supuestamente, los magistrados de la sala no encontraron en el expediente ni una mención que nosotros somos migrantes o refugiados. ¡Qué absurdo! ¡Qué totalmente ilógico este argumento! Aparte de que es violación de la ley, porque ninguna ley nunca dice que el migrante debe comprobar su estatuto con unas firmas de unos funcionarios de alto rango. El migrante es migrante por naturaleza. Si él viene de otro país acá, ya es migrante. Y esto mismo en su carta especial, el director mencionado, el director de migración, escribió para el tribunal de Yasmin Barrios. Nuestro estatuto de migrante y de refugiado está confirmado por la resolución de CONARE, que es Comisión Nacional de Refugiados, formada por el gobierno de Guatemala por misma dirección de migración, donde nos atargaron el estatuto de refugiados. Y estos documentos están en expediente. Sin embargo, se atrevieron a esos tres magistrados declarar que no encontraron nada, ningún documento, que mencione que nosotros somos migrantes. Por eso, según ellos, la ley que protege a los migrantes no nos corresponde, no nos puede defender. Dejamos aparte esta ley, dejamos aparte todos estos términos migrantes, etc. Vamos a ver qué en realidad pasó. FECI, SISIC, los altos autoridades del Ministerio Público, protegieron, encubrieron, prestaron impunidad a todos los funcionarios que emitieron nuestros documentos. Y juzgaron a nosotros totalmente, en forma ilegal, a las víctimas de estos funcionarios, los que recibieron documentos del gobierno. Cualquier persona cuando recibe documentos del gobierno debe creer que esos documentos válidos, que son documentos auténticos. Y esos documentos eran auténticos porque los emitieron en la inmigración. Sin embargo, juzgaron a nosotros como que nosotros somos funcionarios públicos. Y a los funcionarios públicos encubrieron. ¿Y qué hace esa sala? Esta sala sigue encubriendo a toda la mafia, a pesar de que en la misma sentencia dice Deben ser investigados, inmediatamente, Mayra Vélez, Raúl Marales y otros 15 nombres de los funcionarios. La sala ni siquiera menciona esta parte de resolución de la corte. Y, con todo este descaro, confirmaron la candena contra una niña. Bueno, Anastasia, mi hija, era niña, que recibió los documentos del gobierno. La candenaron a 14 años de la cárcel, igualmente a mi esposa. Y confirmaron la candena mía, aunque la candena mía fue otra sentencia. Sin embargo, esta misma sala canació mi sentencia también, que fue totalmente ilegal. Esta sala no puede canacer la sentencia por el mismo caso dos veces. Ahora presentamos casación con mismos argumentos. Y a mí me preguntan a veces, mira, ya Cicic no está en el país. Ya no está Telmaldana. Y la persecución contra ustedes sigue. Así es. La persecución contra nosotros no manejaba Cicic, no manejaba Telmaldana. La persecución contra nosotros maneja dictadura rusa. Ellos pagan generosamente, pagan a los ciertos, sus representantes aquí, los que pasan dinero a los magistrados, a los jueces, los que compran la justicia de Guatemala. Y así esta persecución sigue sin pararse. Nosotros somos la viva voz de la víctima tan evidente de injusticia que está pasando en Guatemala. Nuestro programa, Justicia para Guatemala, tiene su propósito, tiene su destino. Lagrar, eliminar esta conducta, eliminar esta corrupción tan tremenda de los operadores de la justicia. La corrupción de los operadores de la justicia es peor forma de la corrupción que existe. Es por eso, porque los que deberían luchar contra esta corrupción, los jueces, magistrados y fiscales, ellos mismos son primeras corruptos, más grandes corruptos. En nuestro caso, públicamente, denunciamos a los corruptos jueces, Erick Caifán y Yasmin Barrios, a los corruptos fiscales, Juan Francisco Sandoval, Estuardo Campos, varios otros fiscales, y también a los corruptos magistrados, que es Harald Torches, Santos Sarvachol y Edwin Rubano. Nosotros vamos a presentar denuncias penales, vamos a presentar también denuncias ante el Congreso del Senado de Estados Unidos contra todos esos corruptos, para en su momento los sancionan en Estados Unidos y los sancionan aquí en Guatemala. Tarde o temprana, esta corrupción va a ser castigada. Por medio de este programa, nosotros vamos a evidenciar muchos otros casos de corrupción en el sector de justicia de Guatemala. En descripción de este video les propongo un correo electrónico donde ustedes puedan mandar sus historias, sus denuncias, y nosotros, si Dios nos permite, vamos a tratar de ayudar a otra gente en sus causas de injusticia, en sus procesos, donde los jueces fiscales y magistrados actúan a una forma ilegal. Amigos, necesitamos su apoyo. Comparten este video con todas las personas que puedan, ponen su like. Nuestro proyecto, Justicia para Guatemala, va a continuar para que Guatemala se prospera. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!